Muy buenas noches, estamos aquí celebrando una entrega de premios más en Mazatlán, Sinaloa, señores, una entrega de premios a los más fregones. Quiero mandar un saludazo al Compa Román, hasta los Estados Unidos que nos está viendo, que nos sirve por allá. Le mandamos un gran abrazo a los Jueves y Salsones también por ser nominado en esta entrega de premios aquí en Mazatlán, Sinaloa, señores. El Compa Román.